Buenos días, soy David Amador de Ni un Pelo de Tonto y quería invitarles el próximo sábado 21 de septiembre al Plenilunio. Nosotros estaremos en el escenario de la Plaza de la Candelaria. No falten. Y cómo no, aparte de Ni un Pelo de Tonto y tantos y tantos artistas de esta tierra, les presento a la verdadera estrella. Aquí a mi izquierda, Claricel. Vamos a apoyar también a un Pelo de Tonto. Yo soy Claricel, estaré en el Parque Boulevard el día 21 en el evento Plenilunio. No faltes.